Bueno, estamos hoy día acá en el Liceo Municipal de Codegua, ubicado en el sector cívico de la comuna, inaugurando la tercera itinerancia de aberraciones, esta mezcla de arte y ciencia que hemos llevado por toda la región. Así que hacemos una invitación a todos los estudiantes de este liceo, a los estudiantes de otros liceos, otros colegios de la comuna y a toda la comunidad, a los vecinos, a las vecinas, a que puedan venir a visitar esta experiencia única que mezcla arte y ciencia. Cuando se nos ofreció esta oportunidad, nosotros la tomamos inmediatamente porque sabemos que estamos colaborando con el rol de vinculación que tiene la universidad, pero al mismo tiempo para el liceo constituye una oportunidad de poder visibilizarse frente a la universidad en este aspecto. Para nuestro estudiante constituye una forma de poder acercarse a la cultura, a poder vivenciar otros elementos que son tremendamente importantes, en la cual pueden ellos observar en terreno que los espejos, las líneas, las rectas, las curvas, pueden ser interpretadas por ellos de una forma particular y también pueden tener, digamos, mayor conocimiento de las distintas dimensiones que puede proyectar una presentación como esta. Queremos dejarles la invitación muy cordial a poder venir aquí al Liceo Municipal de Codegua, a visitarle y poder disfrutar de esta mezcla entre arte y ciencia. Estamos muy contentos de poder ver la recepción que ha tenido en los distintos lugares y esperamos que también acá tenga esa misma recepción. Así que les dejamos muy cordialmente invitadas e invitados a poder visitarnos. Gracias por ver el video.